Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Equipo completo en cancha para el programa 259 de Al derecho y al revés. Vamos, Charlie, te estábamos extrañando. Yo también, ¿cómo están? Bueno, Charlie, el programa es hoy todo tuyo, pero a ver si sabes qué número de programa es, que es lo que me preguntaría. Yo te soy el número de programa 259. No, ya lo dijo, ya lo dijo. Lo sabía, ¿no? Lo sabía porque acaba de escucharlo. Bueno, un abrazo a nuestros amigos allí en el piso, a Fede Politi produciendo Gerardo Subirana en la operación. Un par de efemérides muy cortitas. Mercedes decía bien en la previa, nosotros mencionamos fechas de nacimiento, ¿no? Por lo general, se cumplen 147 años del nacimiento de uno de los más grandes poetas en lengua española, Antonio Machado. Hermoso sería el leer, después Mercedes seguro que nos tiene por ahí alguna de las bellezas de Antonio, y si no, basta cantar un poquito con Serrat también. 132 años de la Revolución del 90, que Marta me dijo que no mencione, porque si no tenemos que hablar de eso y no nos alcanza el programa. 79 años cumple un tal Mick Jagger, algo así como dicen el abuelo del rock and roll. Y bueno, por supuesto estamos en la fecha del aniversario de la muerte, aunque nosotros no pasamos esas efemérides de Eva Perón. Marta, ¿vos querés decir algo al respecto? Sí, no, bueno, también agregar que son los 80 años de la muerte de Roberto Arndt, un escritor considerado el primero de los escritores profesionales argentinos, poeta, dramaturgo, periodista, bueno, eso. Y sí, yo preguntaría quiénes que teníamos algunos años en 1952, no recordamos exactamente lo que estábamos haciendo aquel día que Eva Perón, como se dijo a partir de ahí, pasó a la inmortalidad. Yo recuerdo que estaba en Rojas, en mi pueblo, jugando en la plaza, las plazas de los pueblos son como los patios de las casas, se apagaron todas las luces. Yo era muy pequeña, apareció una tía mía, me abrazó, me levantó y me llevó rápidamente hacia mi casa porque, bueno, era una conmoción muy grande. Y lo que yo quiero decir, y también les habrá pasado a los que están en la escuela primaria o empezando la escuela primaria en esa época, no me gustó nada estudiar con los libros donde se hacía referencia a la santidad de Eva Perón, tampoco me gustó tener que estudiar la razón de mi vida, pero es una persona, una mujer que yo respeto por lo que hizo en sus cortos 32 años. Yo tenía 5 años y no me acuerdo, sino que mi familia era muy antiperonista y mamá sí me decía y me cargaban de alguna manera, porque parece que yo era absolutamente fan de Vita, me encantaba, por esto que vos decís Marta de los libros, yo estudiaba en primer grado un libro que se llamaba Privilegiados, y allí había un dibujo de Vita, del perfil de Vita, y unas camitas con chicos en el dibujo, y yo como detestaba dormir la siesta, y entonces creía que ella era como un hada, que iba a ayudar a los chicos que los hacían dormir la siesta, no tenía para nada el concepto de hospital, obviamente, entonces la adoraba Evita, y los cuentos son que cuando ella murió, yo les hacía dibujos a mamá con una cruz y le decía ustedes no las quieren, ustedes no la quieren, y la defendía Evita, así que mi paso por este día cuando era tan chiquita tuvo que ver con esta cuestión de captar esta división que había de la gente que trabajaba en casa, que era absolutamente fan de Evita, y yo también parece ser, y mi familia que era muy antiperonista, pero evidentemente fue un shock ciudadano muy fuerte la muerte de Evita, en ambos lados de la grieta, diríamos ahora, ¿no? A ambos lados. Tal cual, bueno, yo no había nacido, de manera que desde ese punto de vista no puedo opinar, pero creo que sin ninguna duda es una personalidad muy fuerte, que marcó muchas cosas en la historia argentina, y que tuvo un rol muy destacado también en lo que hace a los derechos de la mujer, yo creo que hay que mencionarlo, es un dato muy importante, y Marta decía recién a qué edad falleció, alguien muy, muy joven, que bueno, que hizo mucho en tan poco tiempo. Yo con respecto a Machado quería mencionar, antes de entrar en los temas del día, porque no por tan conocido, no vale la pena siempre recordar esa parte del poema que dice Caminante, son tus huellas el camino y nada más, Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, Caminante, no hay camino, sino telas en la mar. Mensaje para todos los tiempos. Lindísimo homenaje a Antonio Machado. Bueno, vamos a entrar en algo que nos obliga a hacer camino al andar cada segundo de nuestra vida, como es este nuestro país, como dice nuestra amiga Mercedes. Y podemos arrancar la charla escuchándola a Marcelo de Jesús desde Washington, porque curiosamente la columna de Marcelo tiene mucho que ver con algunos de los sucesos más significativos que nos están ocurriendo. Así que abrimos con eso, lo escuchamos a Marcelo y intercambiamos ideas. Hoy hablamos de la inflación en Estados Unidos, Argentina y Europa, para comparar las medidas que se toman en las diferentes regiones para enfrentarla. Estados Unidos tiene una inflación interanual del 9%, Europa del 8,3%, mientras Argentina tiene una presión del 90%. Mirada desde nuestro país, la preocupación en esas regiones parece un cuento de chicos. La inflación también parece un problema accidental. En China alcanzó al 2,5% y en Rusia, un país en guerra y bloqueado por Occidente, podría llegar al 22%. ¿Qué explica entonces una inflación tan alta en nuestro país? La respuesta de esta columna es imprevisión e incompetencia. Y para eso la historia nos ayuda. En Al Derecho y al Revés, del 9 de marzo del 2021, dijimos que había comenzado una ola de preocupación por la inflación, que entonces era del 1,3% en Estados Unidos, motivado por dos razones, los multimillonarios paquetes de ayuda y los récords del déficit fiscal de Estados Unidos. El segundo tema de esa columna, insisto, en marzo del 2021, fue señalar los problemas con el gas licuado. Dijimos, la situación puede no solo comprometer las finanzas del país, sino comprometer la provisión misma del gas. El tercer problema que abordamos es el aumento del crudo que se usa en Argentina por los aumentos en las naftas. Los países que integran OPEP, más una coalición de países liderada por Rusia, han acordado no aumentar la producción. Y esta limitada oferta, más la recuperación de la economía global, han hecho que el precio del crudo llegue hasta 70 dólares el barril. Y cierro la cita. Para entonces, aclaro, no existía la guerra en Ucrania. Y hoy el barril está en 100 dólares. Citamos entonces un cuarto problema sobre la inflación, aunque vinculado con Estados Unidos. A comienzos del 2021, Biden había lanzado un plan platita de 1.500 dólares por ciudadano y planeaba un paquete fiscal de ayuda récord de 1,9 trillones de dólares, que no se aprobó por, paradójicamente, dos senadores democratas que se opusieron. Y cito entonces textualmente nuestro programa de entonces. La preocupación para Argentina es tener en cuenta la experiencia norteamericana sobre el impacto de los subsidios y las ayudas del Estado en la incentivación de la inflación. Pero Argentina no tuvo nada en cuenta de eso y lanzó su propio plan platita con motivo de las elecciones, llevando más combustible al incendio. En marzo del 2021, en Estados Unidos existían dos posiciones. Uno, que la inflación era transitoria, sostenida por el gobierno de la Reserva Federal, y otra posición de los conservadores, diciendo que había que tomar medidas porque la inyección de fondos en la gente, la demanda reprimida por la pandemia y los cuellos de botella de la producción harían aumentar la inflación sostenidamente. El Fondo Monetario se ha expedido sobre la inflación no solo respecto a la Argentina, sino también en Europa y Estados Unidos. Hay que tomar medidas dolorosas ahora, porque con la inflación serán peor. No hay nacionalismos en esa visión. Estados Unidos está subiendo la tasa de interés para tratar de congelar la economía. Pero esa política requiere un balance muy delicado, porque si no también habrá recesión. Un trabajo muy interesante es el de John Cochrane en el Wall Street Journal. El autor señala que las tasas por sí solas no van a bajar la inflación y que difícilmente eviten la recesión. El aumento de tasas aumenta también la deuda de Estados Unidos, que equivale ahora al 100% del Producto Bruto Interno, mientras en los años 70 equivalía al 25%. La solución del autor es aplicar una triple política fiscal, financiera y económica. Bajar el déficit, reducir el gasto público y estimular el crecimiento vía reducción de impuestos y regulaciones. El autor muestra las experiencias en Nueva Zelanda, Israel, Suecia y Canadá y también las de Estados Unidos en los años 80. Dicho esto, esta columna cree que las medidas que puede el Fondo Monetario depende de cómo se instrumenten. Serán dolorosas si las pagan los ciudadanos y lo serán menos si lo paga la clase política. Y con estas inquietudes los dejo hasta la semana que viene. Gracias, Marcelo. Yo quiero destacar que además Marcelo preparó esta columna, que realmente es muy interesante y la comparación con los análisis que hacía hace un año también lo son, viniendo de Orlando, donde estuvo celebrando el subcampeonato nacional de clubes de fútbol que protagonizó su hijo Matías de Jesús. Así que bueno, felicitaciones a los argentinos que estaban en el Baltimore Celtic, subcampeón nacional de clubes de fútbol amateur, nada menos. Muy deportistas los hijos de Marcelo. Sí, nos había hablado de su hija, pero no sabíamos, por lo menos yo, de su hijo y el fútbol. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, Marcelo. Bueno, yo quiero, en relación a esto que decía Marcelo, mencionar una anécdota, que son las circunstancias por las cuales nosotros a veces podemos comprender con más precisión lo que nos pasa, más allá de términos económicos o teorías extrañas. En el mes de enero se ve arreglar una aspiradora aquí a la vuelta de mi casa, en un pequeño negocio que no vende electrodomésticos importantes, sino que vende algunas cuestiones de electricidad y arregla pequeños electrodomésticos. Bueno, hace unos días la aspiradora empezó a fallar, entonces yo fui al negocio, estaba cerrado, pero cerrado con las persianas bajas. Qué raro. Al otro día volví a pasar cerrado con las persianas bajas. Al otro día volví a pasar, no que fuera especialmente ahí, sino diligencias que hago por el barrio. Estaba abierto y entonces entré y les pregunté, pero qué pasa, por qué estaban cerrados. Bueno, señora, porque no tenemos precio, no teníamos precio. No sabíamos a qué precio vender, entonces teníamos que cerrar. Bueno, yo creo que esto es una pequeña muestra de lo complicado que nos pasa, y también la importancia de tener en cuenta que el riesgo país de Ucrania, de Rusia, es similar al nuestro, pero ellos están en una guerra feroz. La inflación en los países desarrollados es en este momento un poco menos de lo que anualmente, estoy hablando un poco menos de lo que nuestra inflación es mensualmente. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es qué nos pasa, y bueno, me parece importante esta fórmula que nos transmite Marcelo, que es bajar el déficit, bajar el gasto público y estimular el crecimiento. Ojalá, ojalá haya dirigentes que se sumen para aplicar esta receta de tres importantes pasos. de todas maneras, sí, sí, lo que a mí me parece como un oxímoron, obviamente soy socióloga, no economista, y me encantaría que me lo explicaran, porque en teoría la receta de bajar el gasto público para promover la producción, el desarrollo, las exportaciones, etcétera, pareciera que no cuajan. Entonces, no sé, me encantaría tener como un poco más de, como modelos, ¿no? Decir, ¿en qué país esto de reducir el gasto público cuando estás en pleno proceso de inflación, deflación, recesión, como cada uno adjetiva de acuerdo a la perspectiva económica en la que estén, ¿en qué medida esto ha funcionado? ¿Dónde, no? Porque por ahí pone el caso de Irlanda, sí, Marta. Sí, Marcelo nos da algunos ejemplos, Nueva Zelanda, Israel, donde este tipo de cosas se solucionan, o se han solucionado siguiendo recetas básicas que hacen, por otra parte, al eficiente funcionamiento del Estado, ¿no? Yo quería hacer una rápida mención, hay un documental recién entrenado en Netflix sumamente interesante para ver con toda la prudencia del caso porque recorre casi toda la historia del Estado de Israel que genera una cantidad obvia de controversias, de sesgos y de miradas distintas, pero es el documental referido a la vida de Shimon Pérez, ustedes saben que fue uno de los más grandes dirigentes del Estado de Israel, tres veces primer ministro, presidente, sumamente interesante, Shimon Pérez fue el encargado de enfrentar una inflación de 500%, que redujo en un año a 16%, por supuesto no hay puntos de comparación fáciles, y menos entre un Estado como Israel, pero recordemos que Israel estaba en el medio de la guerra como siempre lo está cuando se tomaron esas medidas. Una de las cosas que hizo Shimon Pérez fue cortar radicalmente todo exceso en el gasto, lo cual no significa que esa sea la única salida, ni muchísimo menos, yo estoy de acuerdo con Mercedes, creo que la situación es muy compleja. Lo quiero escuchar a Charlie, después yo iba a compartir un texto de cinco párrafos muy breve que escribí que Marta me dijo cuando se lo mandé que lo lea y que se refería también a la crisis, pero te escucho primero Charlie. A mí me parece que combinado con medidas económicas tiene que haber un marco de confianza política, y me parece que lo que justamente falta en Argentina eternamente, el otro día estaba leyendo titulares de los diarios de la década del 80, es tal cual, vivimos 40 años y no aprendimos nada, entonces la necesidad de tener a una clase de dirigente que genere confianza, y no me refiero a confianza en el individuo, sino la confianza colectiva se construye de las instituciones, entonces me parece que las medidas económicas si no están respaldadas de instituciones que las avalen, den marcos de previsibilidad, también es muy difícil construirlo, y a Argentina eternamente le sucede eso, no hay un respaldo político a planes económicos, son todos o medidas coyunturales o medidas de mediano y largo plazo que tal vez se sostienen en el tiempo, como el uno a uno en la época de Cavallo, que después terminan implosionando también, entonces uno al final no sabe dónde acomodarse porque en definitiva el marco de previsibilidad que debería dar la política en las instituciones no existe en Argentina. Yo quería leer ese texto muy breve, que me salió muy de las tripas en un momento de profunda angustia, creo que todos nuestros oyentes y nosotros mismos estamos pasando días muy dolorosos, muy difíciles, yo escribí esto, como argentinos estamos acostumbrados a las crisis, lo que no reduce demasiado la angustia y el dolor que nos causa, pero no recuerdo ninguna otra tan intensamente generada desde el propio gobierno, en este caso por el conflicto interno de su desintegrada coalición electoral. Lo que causa más indignación es que esta vez se trata de una crisis en gran medida evitable, producto de la trágica combinación entre la pugna ilimitada por objetivos personales de los principales dirigentes y una notable incapacidad de gestión definible como mala praxis. Todo eso matizado por discursos que oscilan entre la mentira descarada bajo paraguas de supuesta ideología proclamada sin hacer propuestas concretas para enfrentar la situación real y delirio psiquiátrico. En la vereda de Enfrente hay una oposición sumida en sus peleas de poder internas que no hace autocrítica de un pésimo gobierno concluido hace menos de tres años ni ofrece alternativas claras hacia adelante. De los problemas graves y reales que afectan la vida diaria de la sociedad como inflación inseguridad corrupción imposibilidad de realizar las actividades económicas y sociales con algo de previsibilidad y normalidad no se ocupa nadie. El contexto internacional es mejor podría ser bueno para la Argentina pero la lógica y fundada desconfianza en rigor repudio hacia la dirigencia incapaz de formular acuerdos básicos que garanticen una mínima estabilidad por varios años nos coloca una vez más al borde de un abismo de profundidad impredecible. Queda demostrada la absoluta inviabilidad de la lógica de la grieta de creer que solo importa la derrota o la desaparición del otro y que eso puede generar alguna salida. Ambas veredas de desenfrentamiento tan salvaje como estéril han fracasado a su turno. Es hora de intentar algo distinto de hacer todos los esfuerzos para encontrar los consensos que abran un camino para evitar un desastre aún mayor y nos conduzcan hacia un país que merezca seguir llamándose tal. Cada uno de nosotros puede hacer su modesto aporte si se decide al menos a participar de la vida pública para reclamarlo. Bueno, esto es lo que me salió y quería compartir. Tal cual. Sí, es tan importante hacer referencia a la actitud de los dirigentes políticos, su ausencia de ejemplaridad. Estoy leyendo un libro que recomiendo muy fuertemente, un libro que compré en mi estadía en España pero que está evitado acá también, se vende acá también, se llama El infinito en un junco. ¿Qué querrá decir eso? Qué lindo título. Es hermoso. Es la historia de los libros, la historia de los libros que por supuesto sabemos se inicia con los papiros. Con el papiro, claro. El papiro es un junco, ¿no? Claro. Bueno, hay una parte que dije, esto es aplicable a unos cuantos de nuestros dirigentes. En el año 345 antes de Cristo, un personaje que deseaba fuertemente adquirir popularidad, pasar a la historia sin muchas luces. Por supuesto, decide incendiar el lugar más hermoso que había en su ciudad. Un palacio maravilloso lo incendia y disfruta del incendio y bueno, por supuesto, es apresado y condenado y esta autora dice, su nombre maldito era Eróstrato. En su memoria, el deseo patológico de popularidad ha venido a llamarse síndrome de Eróstrato. Yo creo que muchos de nuestros dirigentes tienen el síndrome de Eróstrato. Quieren, no les importa nada, quieren pasar a la inmortalidad de ser recordados, no importa si bien o mal, estar en los medios, bueno, recuerden esto, síndrome de Eróstrato. Interesante, muy interesante. Hay que juntar el comienzo del programa recordando la figura de Eva Perón con los dirigentes de hoy, ¿no? La diferencia entre personalidad y personaje. Eva Perón con todas las diferencias que se puede tener era una personalidad, era, ¿no? Fluía de adentro hacia afuera, se construía de adentro hacia afuera. Estos personajes, ¿no? Se construyen hacia afuera, no hay un interior, no hay nada, ¿no? Por eso cambian de partido, les da lo mismo, no tienen un marco de valores. me parece que ancla mucho en esto, ¿no? En la diferencia entre, ojalá, digamos, tengamos más personalidades que personajes vacíos, ¿no? Y sí, Charlie, como dice siempre Marta, ¿no? Necesitamos algunos políticos, estamos inundados de politiqueros, porque no se animan. Vos, fíjate, hay un tema, no sé si ahora nos va a dar el tiempo, por ahí después lo vamos a charlar mejor, pero hay una noticia de hace un par de días que cuesta entender. El tratamiento de ficha limpia en la Cámara de Diputados se posterga por una especulación política en la que dicen no, no lo queremos tratar ahora porque si no, Cristina va a decir que esto está hecho contra ella y lo va a aprovechar. Entonces, los que impulsan el proyecto de ficha limpia no lo aprueban para no darle una ventaja política más allá de lo táctico, más allá de lo que uno opine para mí es un disparate, pero desde el punto de vista de los valores es extraordinario. Habría que aclarar Alejandro que no todos juntos por el cambio se oponen en este momento los tratamientos que son unos pocos y en realidad son un par de bloques chicos que son los que darían el número para aprobarlo. Pero bueno, es así como vos decís, dicen no, no nos conviene, no importa, no nos conviene. Creo que tendríamos que invitarlo nuevamente a Gastón Marra para que nos siga entusiasmando y nos siga contando cómo persisten y resisten en este intento. Ah, y quiero decirles algo muy significativo que está justamente también estos días en el diario, además de las provincias que sabemos que tienen ficha limpia, hay unos cuantos municipios. Un municipio, rojas está, lo leí, me acordé de vos. Mi pueblo está. Ale, tenés que trabajar en pergamino, ¿eh? Para que se vea. sin ninguna duda. Vos sabés que en eso vamos a hacerle un agradecimiento y un reconocimiento a una gran trabajadora ciudadana por ficha limpia, que es Maite Basterra, abogada, que nos acompañó en el programa y que me facilitó la información porque la que sale en los medios a veces no es muy precisa. Vamos a recordar que hay cinco provincias que tienen aprobada ficha limpia, cinco provincias, Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy y San Juan. Y en San Juan por iniciativa del gobernador también hay que decirlo porque hay que reconocer a los dirigentes que hacen esas cosas valientes y como decían ustedes hay diez municipios de la provincia de Buenos Aires que ya la tienen aprobada, hay otros seis que han rechazado, deberíamos decirlo, Ensenada lo rechazó, Ezeiza lo rechazó, José Cepaz lo rechazó, no casualmente todos municipios del Gran Buenos Aires, pero también hay que destacar que San Fernando lo rechazó con un signo político distinto a los otros que hemos mencionado. Bueno, tenemos el detalle, Maite tiene una planilla muy muy completa, pero es genial ver como, por ejemplo, en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires el proyecto está presentado, es decir, el movimiento ciudadano es de tal potencia que no hay un municipio donde no se haya presentado, en las provincias se está presentada en todas, en Chubut tenemos de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, de ocho se presentó, en los ocho, en cinco ya se aprobó, y así provincia por provincia, hay varios ya de Córdoba, en Mendoza, en La Rioja se presentó en todos ellos, en Mendoza se presentó en dos y se aprobó, en fin, el trabajo de la gente de Ficha Limpia es fabuloso. Además, Alejandro, debemos decirlo, es absolutamente básico lo que se solicita, ¿por qué no lo volvés a explicar por enésima vez qué es Ficha Limpia? Ficha Limpia en realidad es nada más que aplicar en una escala muchísimo menor a los cargos electivos las mismas condiciones que tiene que reunir cualquier persona que quiera entrar a la administración pública. Para ser empleado público no hay que tener ni siquiera un procesamiento. Acá lo que se plantea es que para ser diputado o senador nacional no haya que tener condena por delito doloso y, inclusive, en muchos casos condena firme, es decir, condena no firme, condena de segunda instancia. Hay provincias que tienen aprobada condena de primera instancia, yo creo que comparto eso, una condena de primera instancia es suficiente elemento ya de presunción de culpabilidad como para que alguien no sea candidato, pero en muchas otras no, es condena de segunda y ya la condena de segunda, aunque tenga un recurso extraordinario ante la Corte y aunque como un expresidente célebre que murió en su banca de senador por no decir Carlito Menem haya zafado de varias condenadesas, me parece que una condena de segunda es suficiente argumento. Es decir, Alejandro, que, por ejemplo, el cafetero del Congreso Nacional ha debido presentar un currículum donde conste que no tiene ningún tipo de antecedente penal, que no tiene condena firme sobre una serie de delitos, pero alguien para el cargo electivo sea senador, diputado, puede tener procesos, puede tener una condena que no esté firme, pero que esté por ahí y puede presentarse como candidato. ni más ni menos, Marta, lo acabas de decir con más claridad que Gastón Marra, a pesar de que Gastón lo dice con muchísima claridad. De todas maneras, Alejandro, sí creo que hay que invitarlo a Gastón, porque estuve leyendo atentamente, al principio me sorprendí y después pensé, bueno, sería interesante conversarlo, esto de si es táctico o no, el esperar unos meses hasta que sean las elecciones y derrotar el kirchnerismo o no en un proceso eleccionario. Creo que ahí está el meollo del asunto y no tanto en replegarse, por lo menos es lo que yo entendí, sería excelente que lo invitemos a Gastón a que nos explique su perspectiva de este tema, porque él está imbuido en todos los procesos de análisis y de decisiones. Te va a decir Mercedes que no tiene nada que ver, una cosa es una ley que establezca estos principios y otra cosa es el próximo proceso electoral, una ley de estas características no puede obstaculizar nada más que a los delincuentes. No, no, pero en este caso quedaría en la argumentación lo que yo leí por parte de Cristina sería que la proscriben y quedaría como víctima de un proceso similar al que tuvo en su momento el general Juan Domingo Perón, etc. O sea que nada, lo que planteo es que lo que uno lee tiene que ver con un análisis que va más allá de replegarse, ¿no? En Mercedes, nadie que tenga una condena puede considerarse prescripto. si ella tuviera una condena firme, etc., quedaría incursa en los términos de la ley. Sí, en realidad, Mercedes, te explico por qué no sería un problema real. La posibilidad práctica de una proscripción a esta altura es inexistente porque no hay ninguna chance de una condena de casación que sería la de segunda instancia en el tiempo suficiente de acá a las elecciones de 2023. Ninguna chance. De hecho, es factible la expresidenta y actual vicepresidente denuncia que la condena de la causa de violidad ya está escrita, lo cual, por supuesto, es una maniobra política, pero vamos a suponer que la condenen, cosa que yo creo que puede pasar perfectamente porque por lo que conozco de la causa hay suficientes elementos para que la condenen. Sería una condena de primera instancia. No va a salir una condena de casación antes y dudo que el texto de una eventual ficha limpia a nivel nacional pueda salir también sin incluso que la condena quede firme, con lo cual, hasta la propia ficha limpia sería, digamos, algo escrito en el papel por las dudas porque todos sabemos que los juicios en la Argentina duran 15 años o más. De manera que desde el punto de vista práctico no veo ese problema. Pero es que además no es una ley o un proyecto de ley contra una persona determinada contra Cristina Kirchner en este caso. Es una ley que va contra todos aquellos que quieran ejercer un cargo legislativo y que tengan condena firme. Tal cual. Así es. Así es. Sí. Y además lo que tendríamos que superar porque a eso nos estábamos refiriendo más allá del caso puntual de ficha limpia. Deberíamos superar esta historia de la conveniencia cuando estamos hablando de valores, de transparencia, de lucha contra la corrupción. Uno lucha por esas cosas porque le convienen a la sociedad, al bien común, a la salud de toda la sociedad. No precisamente porque sea un argumento partidario. A eso creo que nos refirió. Pero bueno, si les parece nos vamos a la pausa y volvemos en un minutito. Tenemos un programa sumamente interesante. En realidad no estamos teniendo en este momento contacto con Damiana Lanús y a quien esperábamos con muchas ansias. Directora de América Solidaria IT. Estuvo con nosotros un par de veces Damiana, una gran luchadora por los derechos, sobre todo de los sectores más carenciados en un país tan golpeado y dolorido como Haití con la que queríamos charlar sobre las situaciones de extrema violencia que se viven allí. Esperamos que no haya sido justamente un impedimento vinculado con las condiciones muy difíciles de vida en el país caribeño. Pero mientras tanto nos vamos a ir a la pausa y también les comentamos que a las siete y media va a estar con nosotros un joven muy, muy activo licenciado en ciencias políticas, docente, estudioso investigador y muy comprometido con los temas públicos Tobías Belgrano. Ya volvemos. Vamos a la pausa. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En Anfis Vamos a cuidarte En Anfis Venís a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue? Sica y chikungunya Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tira y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y devederos Recordá Sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Estamos de vuelta Lamentablemente no estamos pudiendo comunicarnos con Damiana la estamos llamando y no hay manera no recibe el mensaje suponemos que efectivamente tiene algo que ver con esta situación de dificultad de comunicación pero Marta me decía Damiana está en Haití Está en Haití tal cual Marta me decía y es cierto Damiana estuvo hace un tiempo con nosotros pero nos acaba también de contactar hace unos días para comentarnos que gracias a su presencia en el programa y la discusión que tuvo en aquel momento nosotros dimos un link para colaborar con la enorme tarea que hace la gente de América Solidaria a nivel de salud a nivel de atención escolar elaboración de los materiales escolares de los cuales los chicos carecen y que ellos mismos los preparan una tarea solidaria extraordinaria en aquel momento nosotros dimos este link que es https barra it punto americasolidaria punto repito it punto americasolidaria punto or y allí se puede colaborar con esta enorme actividad y ella me decía que gracias a la difusión que tuvo habían recibido una cantidad interesante de donaciones que las habían podido aplicar justamente a la ayuda que están haciendo que es muy impresionante pero además me decía Damiana y por eso reforzamos el pedido a nuestros oyentes de que participen en esos aportes para están trabajando con chicos que han tenido que sacar de zonas de conflicto donde las bandas armadas que pelean por la calle vinculadas a la droga pero también vinculadas sobre todo a la mafia ponían en grave riesgo de hecho había varios chicos que habían estado en el medio de tiroteos entonces habían logrado un grupo importante de niños separarlos de allí alojarlos de emergencia en escuelas que estaban de vacaciones de invierno entonces pedía que ese aporte se incremente ahora para atender a esos chicos yo les quería muy brevemente dale Marta no 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 reiteramos la importancia de difundir este tipo de cosas desde nuestro humilde para no agrandarnos demasiado desde nuestro humilde programa hemos podido realmente sensibilizar a unas cuantas personas que hicieron efectivizaron donaciones para América Solidaria bueno creo que tenemos que seguir insistiendo con este tipo de cosas porque si bien nos quejamos y con razón de los enormes porcentajes de pobreza en nuestro país de indigencia etcétera hay otros países que están en algún sentido peor como esto que vos contabas Alejandro de estas bandas cruzadas entre niños que se matan entre ellos tremendo yo quería aprovechar para una rápida mención esto escribió Damián Alanuse con respecto al 18 de mayo momento que se celebraba el día de la bandera nos envió este texto que quedó allí y la verdad es que tendríamos que haberlo leído antes pero ella dice hace unos minutos me desplazaba hacia el aeropuerto de Cabo Haitiano el primer asentamiento español en el territorio americano la española del desembarco de Cristóbal Colón las escenas callejeras que hoy lo ocupan imposibles de intelectualizar entran como lanzas por los ojos atraviesan el alma y terminan por quitar la respiración vi una multitud de personas abandonadas a su suerte al costado de un camino repleto de residuos al borde del mar quienes en las primeras zonas de la mañana se vestían con las ropas que horas antes habían colgado sobre frágiles armazones de madera o bambú para hacer las veces de cobertores debajo de los cuales se abrigan mínimamente para pasar sus noches asinados en este improvisado asentamiento las tiendas se mutan con el correr de las horas para transformarse en puestos de mercado desde el momento de su independencia en 1804 Haití fue luego de los Estados Unidos el primer país del continente en independizarse de un sistema colonial excesivamente opresor si es que la opresión puede calificarse según grados y lo hizo mediante una revolución de esclavos singulatos organizados que vencieron al ejército de Napoleón a partir de entonces en un movimiento de total contradicción el pueblo haitiano fue cayendo en una escalada descendente pasando de ser conocida como la perla de las Antillas al país más pobre de la región especialmente en el devenir de los últimos 100 años ante semejantes circunstancias y aún tocadas por la fuerte conmoción viene a mi memoria la obra de la literatura universal Todos eran mis hijos de Arthur Miller que tuve el privilegio de apreciar hace unos años en el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires dirigida por Claudio Tolcachir con Ana María Pico y Lito Cruz cuyo mensaje creo yo debería seguir interpelando yo quiero comentar creo que ya lo dije en este programa cuando estuvo Damiana yo estuve en el año 74 en Haití con Osvaldo mi marido hicimos estábamos haciendo un recorrido por nuestra Latinoamérica y por supuesto estuvimos también en Haití y debo decir que nunca nunca ni antes ni después he visto tanta tragedia tanto dolor por tanta pobreza vos sabés que yo tengo una detenida porque falleció hace dos meses un primo que hizo toda su carrera como militar fue Casco Azul en Croacia después de la guerra y también fue Casco Azul que son estos escuadrones de paz que van a desarrollar acciones solidarias donde hay crisis como las de Haití o donde se termina una guerra y en la década del 90 estuvo en Croacia y hace unos 10 años estuvo en Haití y quedó impresionado una persona entrenada para estar en los peores lugares quedó impresionado y la conclusión de él fue Haití no tenía arreglo y ponía este ejemplo te lastimas el dedo a la mañana y te amputan el brazo a la tarde como para dar una idea del nivel de necesidad y de vulnerabilidad de los derechos que existen en ese país tal cual tal cual tal cual bueno si les parece podemos cambiar un poquito el tema y escuchar a nuestra a ver como estamos al aire y como dice Marta un programa de radio que se ve y lo hacemos con total espontaneidad ahí se acaba de conectar Damiana y me está diciendo que por ahí se puede conectar así que si se conecta buenísimo la vamos a tener un ratito porque siempre es bueno poder acompañarla aunque sea a la distancia yo iba a pasar a otro tema Marta pero esperamos un par de minutos a ver si Damiana se puede conectar sí sí claro claro efectivamente lo está intentando en este momento me parece estamos abriendo la puerta ahí está bien ahí está muy bien hola Damiana hola les pido mil disculpas por la demora no no por favor es un placer tenerte estuvimos hablando cuando te comentaba por whatsapp recién estuvimos comentando con la audiencia recordando los efectos también positivos que nos ponen muy muy felices de algunas donaciones que se generaron a partir del programa último con vos pero contale vos más en detalle a la audiencia cómo fue esta tragedia de la violencia de los chicos rescatados de los últimos días sí cómo no bueno muchísimas gracias por este espacio la verdad es que estamos muy conmovidos porque como te contaba ayer Ale hace unos días hace 10 días exactamente una hermana francesa que vive acá en Haití hace mucho tiempo empezó a sacar chiquitos que viven en una zona que se llama Cites o Leil donde hay enfrentamientos entre pandillas son diversas pandillas que están en la zona es un como una especie de barrio muy vulnerable en los alrededores de Puerto Príncipe que se agranda obviamente cada vez más y bueno en este momento en el colegio al día de hoy hoy hablé con el padre con el capellán que está recibiendo los son 320 niños que han ido llegando día tras día en un primer momento eran 180 y bueno al día de hoy son 320 niños que digamos van recibiendo ayuda de algunas personas pero por el momento no saben cuándo se van a ir ni qué va a pasar con ellos después lo que sí saben es que el 15 de agosto el colegio tiene que retomar las actividades las actividades normales así que bueno la verdad es que además de de los 320 niños que están en este colegio ahora se abrieron 5 lugares más donde están recibiendo niños también hay uno de los lugares que tiene 150 niños más otro donde hay 80 otro lugar San Elizabeth tiene 120 niños otro lugar tiene 60 es decir también una una pregunta porque reiteradamente decís niños son niños y niñas ¿no? sí claramente son niños y niñas estoy en el genérico del lenguaje pero sí son niños y niñas ¿qué edades? ¿entre qué edades aproximadamente? aproximadamente entre 2 y 3 años y 11 12 años por la información que recibí hace unos días no sé si eso fue variando lo que me cuentan es que están sin los padres sin las madres y sin los padres porque los adultos no pueden circular por la zona entonces lo que hicieron fue generar una estrategia en donde los niños y las niñas se vistieron con uniforme de colegio incluso siendo fin de semana como que de alguna manera eso los protege y se dirigieron justamente a estas escuelas a donde van de manera gratuita estas hermanas francesas tienen 5 escuelas en ese barrio y los niños acordaron como ese método para poder salir y son niños que están en sus casas a veces pasan días sin que puedan los padres salir a comprar comida por estos porque están tiroteos entre bandas ¿no? entonces corren riesgo directamente de sus jugos Estas bandas están integradas por personas de qué edades cuáles son los conflictos entre ellas por qué se pelean hasta donde yo puedo la información que manejo se trata de control territorial control territorial significa cobrar por ejemplo a los mercados que hay que está está la informalidad y está la ausencia del Estado que los territorios o cualquier tipo de actividad por ejemplo comercial que exista ya sea ambulante en las calles o o que tengas un pequeño comercio donde funcionás con algún tipo de venta digo tenés que pagar en lugar de pagarle un impuesto al Estado tenés que pagarle a los gangs ¿no? y no sólo el control territorial no se trata no es exclusivamente económico sino que es una lucha por el control de la población del territorio y de intereses de expandirse también y de ir cooptando obviamente manipular cooptando jóvenes que están en estas bandas de hecho hace un año atrás en una reunión con una embajada me informaban que las edades de los que conforman estas bandas van descendiendo o sea cada vez son más jóvenes los que van cooptando entonces esto también lo vuelve mucho más volátil al escenario Emana yo te pido que recién le mencioné a la audiencia el link a través del cual pueden seguir aportando alguna donación alguna contribución a esta causa tan tremenda cientos de niños que están tratando prácticamente son refugiados estamos hablando de una catástrofe humanitaria claramente ¿podés repetirlo vos? sí nuestro Instagram es asolidariait o sea arroba asolidariait y nuestro Facebook también asolidariait y nosotros habíamos dado otro link también que aparentemente podía servir para hacer donaciones en forma directa sí cuando cuando ingresan en nuestro Facebook o en nuestra página web americasolidaria.org cuando ingresan en IT está la campaña es IT sigue adelante y a través de ese link se puede donar por Global Giving o sea directamente con la tarjeta de crédito ok ok nosotros le comentábamos dale Mercedes dale que querías vos pero desmuteate Mercedes te tenés que desmutear si yo le quería preguntar a Damiana ella las otras veces que habló con nosotros tenía una una serie de dificultades me acuerdo inclusive que las conexiones a internet pero tenías una actitud muy esperanzada con lo que estaban haciendo con las alianzas que habían generado con otras organizaciones de la sociedad civil ¿cómo fue avanzando eso ahora Damiana? nosotros estuvimos haciendo algunos trabajos por ejemplo después de lo que fue el terremoto hace un año atrás llevando clínicas móviles clínicas móviles formamos un equipo de médicos con terapeuta también fisioterapeuta y animadores sociocomunitarios que llegamos a una comunidad y desplegamos ese servicio esa atención en comunidades a donde no llega o tienen muchísimas dificultades para acceder a un centro de salud básico de atención básica y obviamente habían sido familias y comunidades que habían derrumbado sus casas o sea estaban en una situación de total emergencia entonces lo que hicimos fue 18 clínicas móviles haciendo por semana en distintas comunidades gracias a un financiamiento que recibimos dentro del cual está el apoyo de los colaboradores que se generaron a través de este programa ahora nos vinieron a evaluar esa intervención como para ver si nos siguen apoyando en una etapa futura para poder construir resiliencia en estas comunidades no salir de lo que es una etapa de emergencia y pasar a una etapa de un trabajo más de 3 a 5 años y bueno por suerte lo consideraron que fue un trabajo muy bien hecho y recomendaron a los evaluadores al financiador digamos que renovaran o sea que vamos a seguir actuando con mucha esperanza y confiando en la capacidad de resiliencia de las personas y de las comunidades a donde vamos llegando con la ayuda nosotros por otro lado siempre mantenemos nuestros proyectos permanentes más allá de estas respuestas a situaciones urgentes con jóvenes y con educación para las niñas pero seguimos adelante seguimos adelante con fuerza con esperanza y tratando de atravesar todos los obstáculos que se presentan permanentemente porque es un lugar donde si no es una catástrofe natural es una catástrofe de inseguridad estamos permanentemente adaptándonos a un contexto super cambiante si me acuerdo del magnicidio que cuando nosotros te entrevistamos acababan de asesinar al presidente y había toda una serie de llamémoslo de borrosidad política en ese momento y ustedes seguían trabajando con fuerza si si los casos de secuestros por ejemplo luego de lo que fue ese incidente de seguridad extremo del asesinato del presidente donde ya era un escenario en el cual los casos de secuestros iban aumentando ahora no no disminuyeron sino que todo lo contrario en la semana pasada en un mismo día se registraron 15 secuestros por ejemplo hace poco estuve con un sacerdote jesuita que los secuestraron era el presidente de la organización fe y alegría hace un tiempo atrás los secuestraron lo tuvieron 15 días y tuvieron que entregar una suma de dinero muy considerable y una camioneta de la flota de los hermanos también ahora en este momento hay tres personas secuestradas que yo directa o indirectamente conozco por ejemplo es como que también cada vez nos va tocando más cerca el tema Charlie ¿cómo andas Damiana? no quería preguntarte en relación a esto ¿cómo se encuentra una salida institucional? digamos ¿hay alguna forma de restablecer algún marco institucional para empezar a encauzar el futuro de Haití? y sería sería la única el único camino de salida ¿no es cierto? poder fortalecer las instituciones esclarecer las normas hacerlas cumplir que haya un sistema que funcione con división de poderes pero hay un camino para llegar hacia ahí que no no va a estar muy cerca y por otro lado apostar a la educación justamente para crear una generación de líderes con principios con valores comprometidos con sus comunidades con la posibilidad de transformar conscientes en eso estamos ¿no? pero bueno yo creo en eso sí sé que así como cualquiera de los otros países que conocemos han tenido sus sus crisis y sus tiempos de consolidación bueno en Haití les está tocando un poco más largo que a otros ¿no? Damiana te quiero hacer una pregunta vinculado con lo que veníamos charlando en la primera parte del programa vos sos argentina tenés familia y relaciones muy fuertes en nuestro país y contacto permanente estás viviendo en uno de los países más complicados sin ninguna duda del mundo en cuanto a pobreza dolor ¿cómo ves la crisis argentina desde ahí? ¿qué sensaciones te genera? para los que solo escuchan este programa y no miran tendríamos que poder describir el gesto de Damiana ante esa pregunta como diciendo y ahora ¿qué digo? sí escuchaba escuché los programas de ustedes el otro día escuchaba una entrevista que le hacían a un experto un consultor politólogo que hablaba del bataquizo me hacen reír sí la verdad Carlos Fara sí exactamente ¿qué puedo decir? estoy muy asombrada o en parte ¿no? porque yo soy de una generación que ha vivido bastantes cosas ahora sí en el 77 así que siendo muy chiquita incluso recuerdo nuestra inflación las primeras democracias las vueltas de la democracia estable en la que aún estamos pero estoy bastante asombrada y voy siguiendo no tan de cerca como cuando uno está allá claramente las noticias pero bueno hay una madurez institucional muchísimo más avanzada ¿qué puedo decir? a pesar de todos los déficits creo que hay un montón de logros que históricamente la Argentina fue alcanzando en términos de representatividad en términos de yo tampoco soy una experta aclaro pero dentro de mi experiencia y mis conocimientos comparativamente hablando no puedo más que valorar y aprender de la Argentina muchas cosas que se podrían trasladar en Haití y la Argentina en lugar de estar mirándose tanto a sí misma y tropezando sobre ese mismo ombligo y se podría tranquilamente dedicarse un poco más también a mirar hacia afuera y dar lo que tiene conseguido los laureles que supimos conseguir pero por eso depende de la perspectiva creo que depende de la perspectiva donde uno se puede te puse te hice la pregunta más difícil con todos los horrores que nos contaste tenemos que irnos a la pausa de las 19 realmente este micrófono es siempre tuyo cada vez que lo necesiten ojalá que podamos hacer algún mínimo aporte y te volvemos a ratificar nuestro saludo nuestra solidaridad y nuestra admiración te mandamos un gran abrazo muchísimas gracias gracias nos vamos a la pausa ya volvemos desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¿Pensas en tu salud y la de tu familia? Pensa en MGN Salud MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas con centros y laboratorios de primer nivel envía un whatsapp al 1140462727 y asesorate con un ejecutivo ahora en MGN Salud podés aprovechar tus aportes envíanos durante las 24 horas un whatsapp al 1140462727 recordá MGN Salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 117924 millones de ladrillos se transforman en viviendas toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas miles de cañerías se transforman en agua potable cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos renace la provincia con obras que transforman gobierno de la provincia de Buenos Aires el monóxido de carbono es altamente tóxico para prevenir intoxicaciones coloca en tu casa rejillas de ventilación hace revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul ante cualquier síntoma como debilidad sueño náuseas vómitos dolor de pecho y aceleración del pulso llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad para más información entra en enargas.gov.ar este invierno cuidemos la salud también dentro de casa argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios ahí nos está ya estamos de vuelta nos está escribiendo Damiana que por supuesto nos agradece la entrevista nosotros se la agradecemos a ella pero dice que hay un caso de muy muy buena cooperación exitosa entre Argentina y Haití pro huerta dice un caso de éxito Charlie tal vez lo sepa por Avina y además porque es muy conocido pro huerta Charlie contanos si es un programa que viene funcionando hace tiempo creo que está involucrado el INTI también el INTA yo no estoy involucrado directamente en el programa Avina lo viene lo viene acompañando hace rato y es básicamente eso la promoción de huertas de crear huertas creo que ha avanzado no solamente ya en el ámbito rural sino que en el periurbano ya están incluso programas muy avanzados también en ese ámbito en realidad esto que vos decís Charlie es un proceso que fue muy lento efectivamente el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA es el que lo promueve pero además es un proceso realmente interesante si lo pueden googlear mírenlo porque tiene que ver con semillas las escuelas hay muchas escuelas inclusive en la ciudad de Buenos Aires y en plazas que se generan estas huertas donde la comunidad participa es un programa de participación ciudadana importantísimo a nivel federal y creo que cuando se hacen cosas positivas en nuestro país creo que vale la pena también difundirlas hay todo un tema de semillería y de poder armar la propia huerta a nivel familiar en los pueblos hay mucho es muy realmente muy interesante y para aplaudir ¿tiene algo que ver con ese trabajo que también había colaborado otro de nuestros amigos invitados varias veces al programa Gustavo Grobocopatel junto con la gente de movimientos sociales ¿algo que ver con eso o no? no sé porque Gustavo como sabemos es un dinámico que apoya con su propio trabajo con dinero con contactos iniciativas de estas características específicamente yo no lo no lo tengo registrado pero quería hacer un comentario de que cuando nosotros la entrevistamos a a Damiana había un título que fue muy impactante y que creo que lo comentamos en la entrevista que era Haití un país asediado por el dolor y las tragedias y yo busqué en ese momento un poema que de una poetisa y profesora de literatura haitiana que se llama justamente Mi país y dice así si tuviera que presentar mi país al mundo diría su belleza dulzura y gracia de sus mañanas cantarinas y sus acasos de gloria diría su cielo puro diría su aire dulce y los soles sumergiéndose en la mar turquesa diría diría antorchas rojas al firmamento la belleza fulgurante de Bahamas y ese azul ese verde tan dorado tan límpido que quisiéramos en los brazos ceñir ese paisaje me parece que sería importante rescatar la belleza la dulce y la gracia de Haití en estos momentos de tragedia y de dolor sí, sí yo quiero justamente no lo dije en el comentario anterior pero lo pensé la belleza del paisaje es inconmensurable es el color del mar la vegetación cercana a la playa el color del cielo los atardeceres es una belleza pocas veces vista como así también la tragedia el dolor la desesperanza es pocas veces vista sí y yo confieso lo tengo que decir porque lo siento así que personas como Damiana Lanuce me hacen creer más en la humanidad son realmente tan admirables y por momentos le cuesta creer le recuerdo a la audiencia Damiana fue por otra organización no gubernamental Haití cumplió su tarea por escuelas ocurrentes si mal no recuerdo sí sí y una vez que terminó su tarea buscó la forma de quedarse y ahí se vinculó y quedó como director ejecutivo de América Solidaria porque entendía que su lugar en el mundo para ayudar era ese bueno como siempre decimos ojalá tuviéramos muchas 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 Damianas y cambio el tema porque también ojalá tuviéramos muchas Leonor Benedetto en otro plano y nuestra amiga Leonor nos aporta esta vez una mirada sobre algunas de las cosas más oscuras con las que convivimos diariamente como sucede con los medios de comunicación así que vamos a escucharla Gerardo Leonor El lado oscuro de la televisión no puedo dejar de reflexionar en estos días sobre la fascinación que ejerce sobre la mayoría de las audiencias el lado más oscuro de la televisión ese que devora y reproduce el horror estimulando a ciertas personalidades a exponer sus intimidades más allá del límite de lo sanamente aconsejable recuerdo con escalofríos aquella escena no tan lejana en el tiempo en la que una mujer amenazaba con cortarse las venas porque iba a ser desalojada y en medio de la histeria y la confusión mirando al camarógrafo preguntó con la botella rota en la mano ¿la cámara está prendida? nuestro deber periodístico es narrar la realidad pero me pregunto si es necesario incursionar con semejante impunidad en la conciencia colectiva si es necesario incentivar a los ciudadanos en situaciones límite a desnudarse frente a las cámaras ¿dónde? me pregunto está la labor humana de los medios la que eleva la que dignifica prefiero mirar lo iluminado lo que enseña lo que informa de verdad prefiero pensar que los periodistas estamos para otra cosa Marta Cardoso periodista escribió este texto en el año 1995 para la revista La mitad del cielo ignoro si Marta llegó a enterarse pero esa escena la de la mujer que amenazó con matarse terminó de manera sorpresiva ya que otro periodista Juan Michelli ordenó firmemente al camarógrafo apagar la cámara que estaba registrando la escena no conozco en su totalidad el fin de la historia aunque puedo deducir que la señora no terminó con su vida no en ese momento sí sé que Juan se retiró de la televisión se dedica al paisajismo y la jardinería y tiene un sitio que se llama Viva la Tierra Marta Cardoso amiga muy querida murió demasiado temprano en enero de 1997 posdata 1 las imágenes hablan tan claramente como las palabras posdata 2 si la noticia no es apta para niños ¿por qué las ponen a las 10 de la mañana? posdata 3 si la noticia es sobre corrupción ¿por qué se ríen al informar? posdata 4 al periodismo responsable y consciente gracias bueno muchas gracias Leonor como siempre yo creo que realmente el tema de hacia dónde va la mirada de los medios también se vincula con lo que charlamos hoy desde otro aspecto porque una cosa es el amarillismo a los niveles tan extremos como para llegar a situaciones como las que contaba Leonor pero otra cosa es cómo ha ido desapareciendo la noticia de los noticieros para dar paso a exclusivamente la opinión disfrazada de noticia yo no sé si a ustedes les pasa pero a mí me asombra estas últimas semanas en la Argentina uno cambia el diario y no hay manera de escuchar una noticia son todas opiniones opinión disfrazada de noticia pero opinión que son opiniones que son utilizadas para exacerbar el escándalo que ya tenemos bastante pero es como si fuera el alimento preferido de muchos periodistas a ver qué escándalo tenemos hoy y la verdad como dice Leonor son pocos los periodistas conscientes de su tarea y a esos tenemos que darles las gracias y a los a los otros nada mostrarlos en sus en sus majezas en sus pequeñeces y tratar de no mirarlos si lo que pasa que son los que más atraen dale Charlie vos querías decir algo recordar la figura de Juan Michelli porque se acuerdan que él estaba conduciendo el noticiero del canal oficial cuando hizo un comentario sobre las pecheras de la cámpora creo cubriendo la sociedad en teoría a la inundación en la inundación de la plata y fue echado del canal y el otro punto es una una vivencia personal a mí durante el 2000 y 2005 cuando estaba al frente de Poder Ciudadano me tocó ir durante esos 5 años muchísimo a los medios de comunicación sobre todo a la televisión y después me fui a Vina es una organización de mucho menos perfil no circulé por los medios pero cuando hace 2 años me pidieron que ejerciera la vocería del debate presidencial de vuelta durante 3 meses muy intensamente volví a los medios de comunicación y es sobre todo a la televisión y es impresionante cómo cambiaron las lógicas de informar entretener a mí jamás me pasó entre el 2000 y el 2005 ir a un programa y que no te entreviste te hacían ir y aunque sea 20 segundos te entrevistaban me tocó ir hace 2 años a un canal de noticias me hicieron sentarme me pusieron el micrófono todo para que hable del debate pero como estaban cubriendo la toma de una casa ya ni me acuerdo cuál era la noticia pero presentada como entretenimiento y como me di ahora va el minuto el minuto el minuto el minuto después de 20 minutos sentado ahí la estamos a la chica que me acomoda y le digo ¿qué hacemos? me dice mira disculpame pero no va a entrar la nota porque esto mide bárbaro bueno me voy es decir jamás antes te dejaban sin entrevistarte hoy el minuto a minuto y el entretenimiento mata todo ¿no? terrible y mira Charlie parece que no tiene por ahí a primera vista parece que lo que voy a decir no tiene mucho que ver ¿no? pero miraba una noticia de ahora en Tapa de Medios que tiene que ver con la locura colectiva de la sociedad y que también se vincula con esto el tema de las selfies un turista británico murió golpeado golpeado en la cabeza por las aspas del helicóptero del cual se acababa de bajar en Míkonos Grecia por sacarse una selfie es decir esto es lo que vende y esto al mismo tiempo es lo que nos pasa ¿no? es decir alguien con tanto nivel de locura como para acercarse a las aspas del helicóptero para sacarse una selfie bueno necesitamos que los medios en lugar de difundir eso ayuden a que eso nos pase de alguna manera ¿no? es increíble de todas formas la figura de Juan Michelli a mí me parece emblemática de cómo porque además él hizo se preparó se capacitó en paisajismo como yo vi una entrevista que le hicieron y realmente es inspirador es una figura inspiradora lo que logró y la falta de resentimiento que demuestra respecto de cómo decidió y por qué tuvo que irse de la televisión realmente es insisto ¿no? es esto que decíamos de de Damiana ¿no? que hay figuras que tienen estos gestos de grandeza humana que uno tendría que poner que tendría que iluminar ¿no? poner los reflectores en esas figuras es así es así les cambio la bolsa totalmente durante la semana nosotros por supuesto en el en el grupo de de whatsapp del programa tenemos un activo intercambio de informaciones de decir de qué hablamos qué puede ser interesante Marta vos contaste una info con una foto muy curiosa que si bien se vincula con el ambiente artístico no tenía absolutamente nada de cholula ¿por qué no la comentás un poquito? bueno sí como vos decís siempre intercambiamos cosas o que nos sorprenden o que nos resultan importantes para poder transmitir y además si estamos con esta actitud alerta que solemos tener muchos y muchas en este caso se trata de una cuestión de género de inequidad de género circunstancia que bueno Mercedes conoce bien yo también y tantísimas otras mujeres que venimos bregando por la equidad de género desde hace tanto tiempo esta es una foto en la parte de espectáculos de uno de los medios más conocidos donde están las 20 estrellas así dice las 20 estrellas que cobran más en Hollywood por sus actuaciones ¿no? y están las fotos de las 20 estrellas 18 de ellos son varones y solo dos mujeres bueno es inequidad de género con glamour ¿no? desde Hollywood nos llegan esas noticias sí y agregale Marta dos entre los primeros 20 pero dos en los puestos 18 y 19 exactamente es cierto gracias por el agregado ¿vale? gracias por el agregado y no me cabe la menor duda de que ni siquiera hay en esto un problema de lógica de mercado porque yo estoy seguro de que las grandes y destacadas artistas mujeres que hay en el mundo generan tanto ingreso o más ingreso que cualquier hombre es decir la inequidad no me parece que surja porque unas generan más plata unos generan más plata que otras sino sencillamente porque así funciona la regla ¿no? bueno en otro en otro ámbito donde también la inequidad ahora se está arreglando un poco pero no totalmente es en el tenis tenistas no cobran lo mismo que los varones tenistas a pesar digo de que ahora se está atento a que ha trascendido tanto esto se está corrigiendo un poco pero falta un montón incluso los horarios en que se transmiten los partidos etcétera es totalmente distinto si juegan varones o si juegan mujeres tal cual tal cual ahora yo destacaría digamos por mencionar algo también bueno y positivo me llamó la atención creo que varias veces lo dije soy muy futbolero y en la familia somos futboleros y nos encontramos de golpe diciendo ah vos vas a ver a la selección ahora que juega semifinal y alguno más despistado dijo ¿cómo? semifinal de que no la Copa América y estábamos hablando de la selección femenina entonces se produjo una movida en paralelo en dos torneos la Copa América aquí y el torneo de selecciones europeas que se está jugando de hecho yo antes del programa estaba viendo el partido de Inglaterra que entiendo que le debe haber ganado a Suecia le estaba ganando por lo menos 2 a 0 de fútbol femenino y realmente lo más destacado eran estadios repletos con decenas de miles de personas y bueno una realidad que se impone y que a partir de que se impone y eso se impone con la práctica colectiva de manera que son avances muy significativos hay muchos clubes donde chicas y chicos juegan juntos inclusive por lo menos en los grupos no en los torneos o también en los torneos Club de Amigos es un ejemplo interesante las chicas participan junto a los chicos Mercedes podemos decir como aquella vieja publicidad de cigarrillos hemos andado un largo camino hemos recorrido muchachas un largo camino hay mucho por recorrer pero bueno nada allí estamos allí estaremos y además recorriendo ahora otros caminos importantes más ignorados que tienen que ver con el rol de la mujer en la revolución de la longevidad ese es todo un tema que bueno lo podemos tratar específicamente en algún otro programa me parece muy genial y creo que trasciende absolutamente el rol de la mujer justamente con Marta estuvimos intercambiando alguna información específicamente en este tema donde planteábamos por qué los hombres mueren más jóvenes que las mujeres o sea por qué las mujeres vivimos más y los resultados de la ciencia más allá de que la neurociencia aclara bastante también son sumamente interesantes porque tiene que ver con los vínculos y creo que es un tema de tanto varones como mujeres y sería oportuno y creo que muy útil que lo podamos conversar desde un lugar no tan asociado a los temas de la edad sino a de los vínculos de nuestras sociedades tan urbanas y tan poco humanas desde ya que vamos a tratar el tema del programa ya es que me vino una reflexión estoy bastante impresionado como verán porque ya lo mencioné con el documental de Netflix sobre la vida de Jimón Pérez una de las cosas que allí aparece una de las situaciones que aparece que no dejan de llamar la atención vinculada con la época es la extraordinaria figura de Golda Meir Golda Meir que fue la cuarta si mal no recuerdo primer ministra en la historia de Israel y vos ves las imágenes y las fotografías de la época y es la única mujer que se ve en todas esas imágenes ¿no? por eso realmente mujeres como ella como Indira Gandhi como tantas otras esas sí que tuvieron que recorrer un camino en el que además estaban completamente solas por ahí tendríamos que en algún momento buscar un programa donde recojamos esas trayectorias maravillosas ¿no? no demasiado reconocidas ni tratadas yo creo que se deberían enseñar como parte de las asignaturas en cualquier escuela ¿no? Bachelet dijo algo que a mí me parece muy significativo y que en algún momento con Charlie lo hablamos respecto de los líderes de sociedad civil que se meten en la política partidaria Bachelet dijo cuando entra una mujer en la política cambia la mujer cuando entran varias mujeres en la política cambia la política y creo que eso es un camino a recorrer por parte de las mujeres tal cual tal cual iba a traer de vuelta a ligar la figura de la mujer con el deporte este es un hecho que ocurrió cuando arrancaba el boxeo femenino iba a transmitir la pelea en directo entonces el programa que estaba al aire le tenía que ceder el espacio a la transmisión me acuerdo que era Pato Galván el conductor del programa en ese momento y quien transmitía el boxeo era Ulises Barrera un periodista que se especializó en boxeo y demás entonces Pato Galván se ve que ahí estaba medio enojado porque tenía que ceder parte de su programa dice bueno ahora vamos a ceder el espacio para que porque vamos a ver a dos minitas golpeándose y Ulises Barrera lo corta y le dice no no de ninguna manera vamos a ver a dos señoras practicando un deporte ¿no? una lección muy bien tipo tipo ubicate ¿no? Charlie vos sabés que no te hicimos bueno no habíamos podido hacerte la mención antes pero yo personalmente y creo que a Marte y a Mercedes les pasó lo mismo nos quedamos muy impresionados con la charla que tuvimos con Mariela Ceballos en este programa la gerenta de desarrollo humano de Avina porque el nivel de lucha para abrir las organizaciones a la diversidad no solamente en materia de género sino en materia de diversidad también que nos explicaba Mariela con una naturalidad y un compromiso extraordinario ¿no? fue un programa muy lindo es una entrevista que nos dejó a todos muy contentos Sí a Mariela le falta una sola cosa para consagrarse que es echarme de Avina ahí ya ahí se consagra ahí la consagramos pero sí está haciendo una labor impecable en ese aspecto porque Avina se propuso al inicio del del plan quinquenal vigente que está terminando este año arrancó en el 2017 eh convertirse en una organización que promueva la diversidad la equidad de género y la incorporación de personas en situación de vulnerabilidad eh y la verdad arrancó casi de cero y ha construido un camino que hoy digamos si bien todavía queda mucho por recorrer eh ya hay una cierta diversidad incorporada a la organización que de la cual aprendemos muchísimo todos ¿no? todas así que sí viene haciendo un trabajo impecable se ve que lo que narra después lo hace sí yo agregaría que además del trabajo impecable de ella lo que refleja es un gran esfuerzo de toda la organización ¿no? para comprometerse y hacer realidad estas pautas no es nada fácil y menos en Avina que es una organización muy importante con muchos profesionales con mucha gente trabajando es un esfuerzo ¿lo consiguen a pesar tuyo Charly? Lo consiguen a pesar mío a tal punto que promoví en que el vocero que promueva la planificación que estamos desarrollando actualmente para planificar los próximos cinco años el vocero sea la persona más joven de la organización y la persona más joven de la organización es una persona trans así que no solamente digamos se dan oportunidades de acceso laboral sino que además hay todo un camino de empoderamiento de estas personas dentro de la organización que es bien interesante Bueno como nuestros oyentes que nos ven como dice Marta habrán podido comprobar lo tenemos ya en imagen a Tobias Belgrano nuestro invitado de la última media hora tenemos muchas expectativas por ejemplo yo estaba seguro de que era muy joven pero no estaba seguro de que fuera tan joven me parece genial es otra de las cosas que más nos interesan ya lo vamos a presentar no bien volvemos de una brevísima pausa vamos a la pausa Gerardo y ya venimos Ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos la posada la posada morada ventos tempera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre la pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 bueno estamos de vuelta decíamos que lo teníamos con nosotros a Tobias Belgrano Tobias es licenciado en ciencias políticas por la UCA tiene una maestría en gobierno por la Universidad de Buenos Aires lo voy a definir con sus palabras un apasionado por la política latinoamericana y la inestabilidad política en la región obviamente la pasión es por estudiarla claramente y también me imagino que por resolverla no por generarla y además se interesa y en un gran interés en la integración social de las villas de emergencia en el conurbano bonaerense trabajó en ONGs y trabajó en el sector público Tobias primero te saludo ¿cómo te va? bienvenido al programa gracias Alejandro ¿cómo estás? Marta Mercedes Carlos buenas tardes a todos y a todos nuestros oyentes también yo voy a empezar esta entrevista de una manera un poco extraña porque este es un programa que se caracteriza por hacer toda una investigación de nuestros invitados en general apostamos a ver a quién sorprendemos más a veces lo logramos mejor y a veces peor le voy a pedir a la producción que me ponga en imagen una fotografía interesante ahí la tenemos no sé si la estás viendo y te vamos a te vamos a pedir Tobias que nos digas de qué se trata porque es una historia muy linda me pregunto quién te la habrá pasado bueno yo nosotros tenemos nuestros contactos bueno nada yo cuando tenía 13 años era un niño muy interesado por la literatura leía mucho Harry Potter las crónicas de Narnia Aragorn todo ese tipo de literatura y tenía un grupo de amigos que me empezaron como a decir dale pero tenés que escribir sobre lo que dibujás y como que me mandé y escribí escribía en hojas Rivadavia de las carpetas chiquitas no de las grandes de las chiquitas que tenía como abrochado entonces tenía como un montón de hojas Rivadavia escritas con birome borrado con borratinta era un enchastre y escribía en eso todas las noches antes de irme a dormir escribía algo y durante un año y bueno nada el resultado fue ese ese cuento esa historia que bueno nada mi papá es publicista entonces como que me dio una mano ahí con la edición yo tenía 13 años por supuesto no tenía ningún ningún tipo de conocimiento sobre editoriales ni edición de libros así que un poco me dio una me dio una mano con eso y nada yo estaba en las nubes claramente a los 13 años sentía que se venía la película en cualquier momento bueno pero eso marca lo quisimos traer porque es un dato muy interesante vamos a decirle a la audiencia por qué lo invitamos a Tobías en realidad porque no lo conocíamos leímos artículos de Tobías columnas muy interesantes que sugerimos buscar en el diario perfil y leerlas y a partir de ahí imaginábamos alguien muy joven hicimos nuestras averiguaciones con nuestra amiga por otra parte Lourdes Puente Olivera que está a cargo de la escuela de política y gobierno en la UCA Tobías es docente allí también también participa ahora lo vamos a charlar de sitio web a nivel internacional como analista político trabaja también como consultor pero yo te abro el fuego saliendo de esta de esta anécdota tan linda a ver para antes de abrirte el fuego te voy a hacer escuchar un mensaje a ver Fede Gerardo tenemos el mensaje por ahí este carpetazo es gravísimo tremendo escuchamos el mensaje para Tobías bueno qué bueno que se juntan dos grandes personas a las que quiero mucho Ale muchas gracias por entrevistarlo a Tobías que aprovecho que te conozco Ale para mandarle este mensaje y decirte Toby que admiro muchísimo todo lo que estás haciendo cómo moves cómo generas contactos para cómo se llama para para que tus notas y tus análisis sobre política se distribuyan por el mundo la verdad que sos un grosso te felicito y adelante nomás y que sea una hermosa entrevista un abrazo grande para ambos bueno ahí está parte del secreto de verdad de hecho si igual me imaginaba que venía por ahí aprovecho a mandar un abrazo grande a mi tío Nacho como la marca de shampoo así que un beso grande para vos Nacho y gracias por por ese mensaje bueno Marta porque te interrumpí otra cosa tiene que decirnos Tobías su edad que no dijimos yo tengo 27 cumplo 28 ahora en noviembre en unos meses Tobías voy al grano ahora vos escribís en un artículo muy interesante hace muy pocos días en Perfil vivimos una era desordenada y errática donde el futuro inmediato es más incierto que nunca los jóvenes necesitamos una épica de la reconstrucción que nos involucre a todos incluso a los que hoy están en los márgenes de la espera pública y convocás de alguna manera decís que este resultado no será fruto de votar candidatos con ideas del pasado sino de abrir el juego a político a una generación que piense soluciones para el futuro si vos participás como docente participás escribiendo participás a través de los medios ¿cómo se hace para generar una participación mucho mayor de la juventud en la vida política? Bueno para empezar yo creo que para hacer esa convocatoria la tiene que ser desde la política y desde los partidos políticos yo lo que estoy viendo y un poco analizando en esos artículos que salieron en Perfil es que cuando hablo de una época errática y de gran frustración sobre todo hablo de la pospandemia y de la crisis que devino en la pospandemia vemos grandes frustraciones pero no solo en la Argentina en todo el mundo vemos un presidente recientemente electo en Estados Unidos que tiene que está cinco puntos abajo cinco puntos abajo del presidente anterior que puede llegar a volver que es Donald Trump o sea el otro día salió una encuesta de la Emerson College diciendo que Biden está cinco puntos de intención de voto abajo que Trump o sea estamos hablando de una experiencia que no lleva ni dos años y ya está como empezando a morir vemos el caso de Sri Lanka donde una turba de gente enojada toma la casa de gobierno y se mete en la pileta del primer ministro la caída de Boris Johnson etcétera etcétera o sea estamos viviendo en un momento de grandes frustraciones en América Latina incluso un candidato joven como Boric cae en las encuestas le caen las encuestas como un piano o sea pierde imagen positiva a lo loco entonces estamos viviendo en un mundo donde la gente está muy impaciente muy frustrada de todo lo que pasó todo lo que nos pasó como sociedad como tú como todo y los liderazgos lo que me refiero en la nota en la última la que citás que es la de el regreso al orden es que en muchos países donde gana la moderación como por ejemplo Estados Unidos como yo considero en Argentina la moderación no está dando resultado la gente está muy frustrada y los candidatos que llaman a un regreso al orden por ejemplo Javier Milei que habla de un orden muy anterior al peronismo pero habla de un regreso a valores tradicionales liberalismo tradicional o sea como volver para atrás y decir bueno volvamos para atrás porque ahí porque ahí está la sociedad ordenada a la que tenemos que volver y lo mismo también Cristina Fernández de Kirchner yo creo que Cristina Fernández de Kirchner está siendo competitiva hoy en día como candidata para el 2023 justamente por ese por ese mismo por ese mismo motivo en Clarín ayer salió ayer lo vi justo en Instagram y se lo mandé a Nacho salió una encuesta donde tanto Cristina Fernández de Kirchner como Javier Milei tienen 70% de intención de voto en sus respectivas internas o sea si Javier Milei jugaran juntos por el cambio y si Cristina Fernández de Kirchner al final del día como yo creo que va a suceder fuese candidata en el 2023 con lo cual dentro de los espacios de la política tradicional donde en el 2019 en otro mundo porque en el 2019 realmente antes de la pandemia estamos hablando de otro mundo la moderación era competitiva era interesante y los candidatos que venían desde un lugar más radicalizado se vuelven se volcaban al centro y ganaban hoy lo que vemos es que ya no sirve ese esquema ya no sirve ese esquema porque no sirve para gobernar el mundo de la pospandemia que es algo que dentro del propio kirchnerismo le critican mucho a Alberto Fernández es que se eligió una fórmula para ganar una elección pero no para gobernar y el esquema del frente de todos pareciera que no está alcanzando para gobernar por otro lado cuando me hablás de la épica bueno cuando hablaba yo mismo me citabas y me hablabas de una épica de la reconstrucción y quién tiene que ser el que convoque esa épica de la reconstrucción a ver estamos hablando de una generación que es un poco más joven que la mía pero de la que capaz soy un poco más parte que tuvo dos años encerrada en su casa muchos chicos no tuvieron no pudieron ver a sus amigos durante dos tuvieron educación a distancia si es que la pudieron tener y de que vieron durante dos años una gestión pandémica en el mundo yo soy muy cuidadoso de achacar un fenómeno que sea algo exclusivamente argentino creo que la pandemia en el mundo no se manejó bien la OMS quedó bastante desacreditada después de del manejo de la pandemia y de la manera que se comunicó la pandemia y de todo lo que sucedió entonces somos gente que somos una generación que nos acusaron durante muchos años de ser una generación de cristal pero vivimos un conflicto internacional sin precedentes desde 1928 y que hoy está teniendo muchos efectos hay un apartado de la nación y del New York Times también donde hablan de las tasas de suicidios disparadas en jóvenes menores de 14 años entonces yo lo que digo cuando hablo de una épica de la reconstrucción es que todos esos jóvenes que hoy están afuera del sistema vieron un estado fracasar una gestión política entera fracasar en una gestión de una pandemia y hay que llamar a una épica de la reconstrucción como se ha hecho en otros momentos como se hizo en la Alemania de la posguerra como se hizo incluso en la Argentina en el 2003 de la mano del kirchnerismo se necesita volver a llamar a la juventud a reconstruir a ser parte de esa reconstrucción porque si porque si seguimos teniendo a la juventud al margen del sistema a la larga se los va a llevar puestos a todos los políticos es decir los políticos no saben integrar realmente a la juventud y cuando hablo de integrar a la juventud lo hablo desde acciones muy concretas tenemos un estado no solo en la Argentina de vuelta que de repente juega con reglas de otro tiempo te doy un ejemplo en los Estados Unidos una de las primeras potencias del mundo si no es la primera potencia del mundo según a quien le preguntes mandaban dinero para las asignaciones familiares en el contexto de la pandemia en cheques por correo incluso el estado argentino estaba más avanzado que eso que la mandaban por una tarjeta de débito entonces todo el problema que hubo después en las elecciones el voto por correo adelantado incluso en la Argentina tenemos debates algunos que también no tienen sentido en el siglo XXI para un chico de 15 años o sea yo agarro un chico de 15 años en alguno de tus artículos mencionas el entusiasmo de los jóvenes por las criptomonedas que también es algo nuevo claro el dinero fiduciario de los estados o sea los jóvenes pueden saltarse el dinero fiduciario de los estados hace unas semanas Jorge Capitanich en un programa que lo conduce Tomás Rebord hablaba sobre la posibilidad de generar una criptomoneda argentina o un sistema blockchain del peso argentino y en los medios de comunicación tradicionales salieron a decir que era una propuesta insólita ¿por qué es insólito? porque si no el no cambiar es dejar todo como está y todo como está no está funcionando entonces no me importa si lo propone Jorge Capitanich o si lo propone el que lo tenga que proponer pero no podemos seguir en un esquema de estado donde discutimos si quién tiene que dar las altas y las bajas de los planes sociales cuando cualquier persona sabe que el estado nacional tiene la capacidad técnica desde la AFIP desde el ANSES y desde el RENAPER de hacer un entrecruzamiento de datos para saber qué personas necesitan recibir una asignación universal por hijo justamente la asignación por hijo en su momento el gran espíritu de la asignación universal por hijo era la no necesidad de tener intermediarios sino de que los pagos se hagan directamente a las madres de los hijos o de las hijas de cada familia entonces desde la juventud se ven debates que técnicamente los puede sortear cualquiera hay chicos de 14 años o de 14 años no capaz estoy exagerando pero hay chicos de 20 años 25 años que de repente pueden hackear grandes páginas de internet de grandes empresas entonces esa es la épica que hay que regenerar y en esa reconstrucción implica reconstruir un estado que no sea a imagen y semejanza y que en el que podamos proyectar a futuro construir capacidad estatal desde la tecnología que existe porque si seguimos sosteniendo lo que está sin replantearnos sin repensar sin cambiar a la larga lo que va a pasar es que la política se va la política en general de todos los partidos tanto del kirchnerismo como del pro se va a comer el mote de la inoperancia y de la incapacidad porque porque todos van a ser percibidos como inútiles o de incapaces si el estado es el que no puede construir de vuelta capacidad estatal que es muy difícil construir capacidad estatal pero hoy estamos en un momento donde tenemos mucha gente fuera del sistema fuera del sistema público que es un poco lo que citabas en la nota que necesita que la vuelvan a llamar a la épica esos chicos que hoy están deprimidos de 14 años que capaz tienen un montón de capacidades hay que llamarlos a reconstruir algo de vuelta esa es la épica de la reconstrucción de la que hablo en el artículo de perfil Tobías yo te querría Tobías sacar del territorio nacional porque vos planteaste que tenías sumo interés de una perspectiva más tipo DROM de la región de Latinoamérica y tenés algunas reflexiones sobre el rol de Brasil y sobre qué es lo que puede suceder en el próximo tramo del desarrollo de la región ¿tenés alguna entonces perspectiva de articulación de la región latinoamericana con algún objetivo como vos estás planteando de desarrollar capacidades no solamente estatales sino políticas regionales? Bueno la articulación en la región en sí misma está como un poco desarticulada la redundancia hace un buen rato podemos hablar del momento del clímax de la cooperación latinoamericana que podemos hablar de la época en la que Brasil era básicamente el ordenador de la región como el gran ordenador de la región y más o menos todo el resto de los países iban atrás de la fila como si fuese Alemania y Francia Argentina por ejemplo o sea Alemania ordenando la locomotora europea Brasil ordenando la locomotora latinoamericana que desde el 2016 más o menos cuando Dilma cae se volvió como todo un muy o sea como que perdió esa capacidad ordenadora a Brasil que hoy no la está teniendo y yo no sé en el mediano plazo si va a pasar porque hay también otro tema que es lo que pasa en Brasil que parte pasó en la Argentina que que es lo que hablo también en el artículo perdón que vuelva al artículo pero tiene mucho que ver que hay una percepción de que tenemos que volver al pasado también en Brasil que tenemos que volver al pasado en el caso de Brasil también pero tenemos que volver al pasado donde Brasil era la octava potencia del mundo donde creo que hace un año fue que también me acuerdo que me quedé como impactado de que en Brasil se volcó un camión de de menudo de cerdo y los vecinos fueron a saquear el camión de menudo de cerdo en la octava potencia del mundo o sea en la ex octava potencia del mundo eso te habla de una debacle económica política social generalizada la semana pasada volcó un camión en una de las rutas argentinas un camión que estaba trasladando vacas y la gente se empezó a juntar ahí y faenaron en el lugar a las vacas si si pero por eso es una crisis regional pero yo te estoy hablando de la ex octava potencia del mundo que creo que si no me equivoco me puedo equivocar pero creo que en el 2012 2013 tenía un PBI más grande que el de Inglaterra o estaba ahí atrás de llegar a Inglaterra no está no estoy hablando de la economía 30 del mundo o de la economía 25 estamos hablando de uno de los que jugaban en el top 10 y a los 3 años 4 años están comiendo menudos de cerdo ni siquiera el cerdo completo porque por lo menos Charlie vos querías preguntarle algo a Tobías si Tobías como estás no quería preguntarte en esto de reconstruir la épica desde la juventud coincido totalmente con vos que es fundamental que los jóvenes empiecen a ocupar roles de espacios de digamos de decisión ¿cómo estás viendo la juventud? si la grieta digamos no hay grieta ¿cómo se construye una épica desde la juventud? y creo que creo que primero es interpelar a la juventud en su idioma para convocar esa reconstrucción y para convocar esa épica de la reconstrucción hay que llamar a la juventud o a los jóvenes o a los jóvenes hay que llamarlos desde su lenguaje o sea desde vamos qué sé yo el Estado argentino hoy está capacitando programadores o está capacitando programadores a tasas subsidiadas si no me equivoco y no sé qué sé yo se cae la página del ANSES para pedir un o sea no tiene correlación y esto no lo digo criticando a esta gestión y a la anterior porque eso es lo que decía antes si cambiara el gobierno va a pasar lo mismo pero porque no hay capacidad estatal una capacidad estatal construida que se perdió que se fue perdiendo que en un momento la hubo que hubo un momento de gran capacidad estatal para llamar a grandes transformaciones o a distintas transformaciones pero se fue perdiendo no sólo por obsolescencia sino además por por momentos por ir en contra de esa propia capacidad estatal pero digo convocando a los jóvenes volviendo no puede ser que se caiga a la página de internet del ANSES cuando estás llamando estás capacitando programadores desde el Estado Nacional no tiene lógica o sea tenés que llamar a esos propios programadores no podemos tener tantos jóvenes que trabajan como programadores para el exterior teniendo o sea teniendo tantos semillero de jóvenes que lo pagamos todos para que se capaciten tantos programadores para que se capaciten y se cae la página del ANSES para un subsidio o o mil otros ejemplos que todos sabemos en la cual creemos que el Estado se debería modernizar ni siquiera vamos a la página del ANSES el entrecruzamiento de datos para los planes sociales o sea hay mil maneras de modernizar el Estado que yo creo que es una decisión hacerlo o no hacerlo Tobías te quería preguntar con respecto al tema de muchos argentinos que se van sobre todo jóvenes que se van del país a buscar un destino en otro lado o porque no encuentran posibilidades acá o porque sencillamente tienen la chance y la aprovechan quería comentarte por un lado cómo ves eso vos en tu círculo de amigos en tus contactos y por el otro lado leerte un par de rápidas frases de un video que hoy publicó Esteban Bullrich donde dijo en política las buenas ideas no tienen dueños tienen beneficiarios no hay revoluciones tristes ni revoluciones solitarias y por eso te necesitamos hablándole justamente a los jóvenes que se pueden ir o se quieren ir y les dice sé que quizás estés considerando dejar tus raíces probar suerte en otro lado que estás cansado frustrado y que estás costando encontrar un horizonte acá cuenta su historia personal pero termina diciendo que después de haberle de haber largado un puesto en una multinacional con un sueldo muy interesante y que se yo para hacer política aunque no podría decir que logramos el país que quiero para mis hijos no me arrepiento ni un segundo de mi decisión bueno y convoca eso ¿no? ¿Cómo ves toda esta problemática de los jóvenes argentinos que se quieren ir? ¿cómo los podemos estimular para que esto nos pase? Antes que nada mandarle un gran abrazo a Esteban Bullrich yo lo conocí personalmente en circunstancias que no vienen al caso pero nada le mando un abrazo grande le deseo una pronta recuperación y yendo a tu pregunta concretamente yo lo vivo con mucho la verdad es que yo lo vivo con mucho dolor o sea yo creo mucho en este país y en el potencial que tiene este país y y en la capacidad de no resiliencia es de en el 89 estábamos bastante igual o bastante peor que ahora y en dos años cambió se dio vuelta la tortilla y era la argentina potencia la argentina potencia miembro del G20 y que el presidente de ese momento era aplaudido en el congreso en el 2001 la gente se iba casi nadando a España y y en el y en el 2005 o 2006 era era otra era otro el cantar y había una argentina mucho más incluida y con con una capacidad estatal más reconstruida o sea este país realmente tiene la capacidad de cambiar eh cambiar y de y de mejorar y todos sabemos un poco que es que es así lo que pasa es que creo que también el contexto es tan negativo tan negativo y tan tan eh todo es tan líquido te da te da el caso recién de Boric un chico joven militante político que es electo presidente de Chile eh se desarma se desarma tan 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 rápido tan tan rápido y habiendo interpelado a la juventud dos semanas antes y ya y ya cayó su imagen todo es muy líquido porque hay mucha frustración y necesita y la realidad es que en América Latina puntualmente porque yo siempre trato porque tampoco creo que sea un fenómeno únicamente argentino hay muchos datos de también jóvenes en San Pablo Brasil que se quieren ir eh creo que hay grupos de Facebook que se llaman Me Quiero Ir de Latinoamérica eh no creo que sea un fenómeno exclusivamente argentino pero pero eh yo lo vivo con mucho dolor creo que en este que este país tiene como algo que lo hace distinto que es esa capacidad para mí de reconvertirse eh y me habías preguntado también por eh como lo como lo vivo también en mi círculo amigos sí muchos de mis de mis amigos eh tienen planteado irse yo por lo menos creo que nada sigo creyendo sigo creyendo en esa en esa posibilidad de 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 cambiar que tenemos eh y que y que nada y yo creo que la solución para que para el para ese problema es de vuelta convocando a la juventud a ser partícipe de ese cambio porque contanos te cambio no quiero que se nos va acabando el tiempo y no quiero que dejes de mencionar esto que es the new global order punto com ah que bueno sí contanos the new global order obviamente es el nuevo orden global en español pero para quienes les interese lo repito t h e no d n es decir t h e n e w global order punto com es lo que tobías va a explicar ahora eh the new global order es un es un grupo de profesionales de de todo el mundo que es un think tank de todo el mundo que lo hace un italiano lo armó un italiano de la John Cabot University ya como di Capo al que le mando un saludo eh que lo que hace es nuclear a distintos jóvenes de todo el mundo y a escribir análisis desde una perspectiva no mediática hegemónica porque un poco lo que le pasaba a él que es lo que me lo que cuenta cuando te entrevistás con él como primera vez es que le molestaba mucho los sesgados que eran determinados medios de comunicación a la hora de comunicar noticias y que le molestaba mucho los intereses que veía detrás políticos de beneficiar a un determinado partido u otro cosas que bueno las que ya ya conocemos ya conocemos eh entonces eh lo que quiso hacer es armar un medio objetivo donde todas las todos los artículos tienen que estar eh justificados o sea uno hace un análisis pero tiene que citar hechos medios artículos autores o sea es obligatorio para darle la mayor objetividad posible obviamente siempre existe un sesgo por supuesto la heterogeneidad de autores lo que hace es darle como bastante objetividad o sea yo por ejemplo me pasa que hay autores dentro del propio equipo que me contradicen a mí en un mismo en un artículo al lado sobre eso te pido te pido disculpas porque te voy a tener que interrumpir porque dejé hasta el último segundo que podíamos aprovecharte vamos a volver a charlar con vos sin ninguna duda te agradecemos tu participación en el programa y nos vamos a tener que ir despidiendo nos vamos con una canción que la elegimos justamente para generar alegría para generar optimismo y fuerza en la gente la jardinera un tema de Violeta Parra del año 1954 cuando faltaban muchos años para que naciera Belgrade Tobías y yo tenía uno en una versión hermosa de Sandra Mianovich con el hito Vitale en un disco que recién están sacando así que nos vamos escuchando la jardinera un abrazo y hasta la semana gracias Tobías gracias Tobías gracias Marta gracias Mercedes gracias Carlos y gracias Alejandro y bueno nada espero volver a charlar con ustedes muchas gracias por el espacio cogollo de torojil cuando me aumenten las penas las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras y si que eso yo me ausento antes que tú te arrepientas heredarás estas flores ven a curarte con ellas para mi tristeza violer azul la velina roja para mi pasión para saber si me corresponde si me corresponde de sojo un blanco manzanillón si me quiere mucho poquito nada tranquilo queda mi corazón y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón si me quiere mucho poquito nada tranquilo queda mi corazón ningún kolom que lindo